milenium presenta bienvenidos fancasters estamos muy contentos por la respuesta obtenida en nuestra primera encuesta para seleccionar un fancast de los que ustedes nos han sugerido en el canal y realizarlo de inmediato y por fin regresamos al canal con el fancast ganador el de los legendarios caballeros del zodiaco este cast fue sugerido por soul btg muchas gracias por tu poderosa sugerencia y esperamos sea de tu agrado creados por masami kurumada los caballeros del zodiaco explotaron su cosmo por primera vez en televisión el 11 de octubre de 1986 sorprendiendo al mundo con su poderoso estilo visual una trama fantástica batallas increíbles y por supuesto con el factor principal personajes inolvidables que se han mantenido vigentes a través de estos 33 años en el gusto del público y de sus regiones de fans en todo el planeta así que con el fancas ganador en la mano el estado de milenium realizamos una lista de los actores y actrices que consideramos son los mejores para darle vida a estos guerreros en su versión live acción y nuestro criterio de selección es el siguiente en esta ocasión tenemos que dejar un punto muy en claro este fancast va con mucho respeto para el material original y obviamente será basado en el arco argumental de la saga del santuario nos enfocaremos en los personajes principales para nosotros los caballeros de bronce y los caballeros dorados nunca pude conectar con los de plata y el rango de edad está libre pensamos que tener actores que tengan más edad que ciertos personajes le puede dar más eficidad a esta adaptación en cuanto a los personajes que dejamos fuera del cast ya lo saben nos gustaría que en los comentarios ustedes complementen esta selección con sus actores o actrices favoritos y para finalizar nuestra selección ha sido basada en la búsqueda de un reparto conformado su mayoría por actores y actrices provenientes de series y películas de hollywood que nos transmitan cierto parecido o que encajen perfecto en la trama del proyecto antes de empezar con nuestro world feature vamos a revelarles el director que elegimos para esta titánica encomienda y para iniciar estamos hablando de una historia que tiene su propia mitología dentro de la mitología que todos ya conocemos obviamente estamos hablando de un proyecto cuya escala siempre ha sido épica y colosal por lo tanto para que una cinta de estas magnitudes sea posible se necesita un director con la experiencia y el respeto suficiente tanto al material original como a sus legiones de fans y para nosotros el director que cumple con estos requisitos sin lugar a dudas es james one con películas en su haber como so insidious rápidos y furiosos 7 el conjuro 1 y 2 y la sorpresiva cuaman el director de 42 años ha demostrado que aunque proviene del cine del terror y suspenso proyecto que cae en sus manos proyecto que es todo un éxito sin importar su género tiene una capacidad brutal para adentrarnos en su visión y señores después de haber visto lo que realizó en aquaman estamos seguros que sería la mejor opción para esta gran saga ahora vamos a revelar a los actores actrices que elegimos para los poderosos e inolvidables personajes de soporte que tendremos en la historia y comenzamos con joker y como nachi de lobo el actor norteamericano de 27 años desde que le dio vida a la leyenda steve harrington dentro de la serie stranger things se volvió un ídolo para los fans de la serie lo acabamos de ver en la tercera temporada de la misma y tomamos muy en cuenta su físico para esta selección ahora les presentamos a joe manganiello como gecky veloso y bueno el actor estadounidense de 42 años posee un físico tremendo y tiene el carisma suficiente para interpretar al personaje con el ímpetu que lo caracteriza el personaje lo dejamos en muy buenas manos boom a chenny tatum lo traemos como pan de león menor y qué mejor forma de darle a este personaje ese toque secundario que con un actorazo de este calibre donde se demostraría que no existe papel pequeño mientras entregues toda su actitud al rugido de león y un del camaleón ha llegado y la actriz teresa palmer ha sido la elegida para interpretarla dentro de nuestra selección en películas como soy el número 4 ha demostrado sus dotes para el género de acción y un carácter que en pantalla te pulveriza inmediatamente para este personaje la consideramos como la mejor opción pasamos con el caballero de bronce ichi de ida y en esta ocasión el actor mad smith ha sido nuestro elegido consideramos que las facciones en su rostro son muy parecidas es muy buen actor y tiene todo para dejarle el resto de sus batallas a los dobles de acción en doctor who nos encantó y en orgullo prejuicio y zombies nos ganó como fans llegamos con uno de los caballeros de bronce que en aquel entonces pensé que sería uno de los protagonistas principales de la serie jabo de unicornio y qué mejor actor que el talentoso will polter para representarlo en la pantalla grande con su personalidad tan característica ojalá en un proyecto como este le den más participación a este gran caballero y aquí nos encontramos en un punto muy importante duane de rock johnson como cassius para mí lo personal es la mejor opción primero por la clase de personaje segundo por el actorazo del que estamos hablando sería colosal ver a este actor luchar en contra de sella en una batalla épica dejándole en claro a la audiencia que pueden esperar cualquier sorpresa en esta saga cinematográfica durante lo que imaginamos como una primera trilogía de este proyecto ahí se gonzález la tenemos bien definida como china de ofioco su temperamento y personalidad empatan perfecto con esta guerrera cuyo físico tiene mucha similitud con el de la actriz mexicana que muy pronto la veremos en la pelea más esperada del siglo en king kong contra godzilla y para finalizar esta primera fase de nuestro vídeo les presentamos a mary elisabeth winston como la mentora y por muchos considerada como la posible hermana perdida de sella marine dama plateada del águila después de haberla visto en cintas como scott pilgrim ten cover flame super escuela de héroes y destino final no podíamos dejarla fuera de este cast en donde el físico lo tiene y el talento le sobra y después de haber obtenido la armadura de pegaso les damos la bienvenida a nuestro especial movie fancast de los caballeros del zodiaco nuestro primer wow feature ya está listo y vamos a continuar nuestra selección con los colosales y devastadores caballeros dorados y el primer actor de nuestra selección será el encargado de defender a la encarnación de la diosa griega athena dándole vida a mo de aries y estamos hablando nada más y nada menos que de nick robinson al joven actor lo hemos visto en las series boardwalk empire y melissa y joy y en cine películas como gerasic world la quinta ola y cristal lo ha posicionado en el gusto del público sus películas que no te debes perder son siendo charlie el amor lo es todo y love simon pros el aspecto élfico del personaje de mu siempre nos ha llamado la atención considero que el actor físicamente cubre el personaje tiene rasgos muy parecidos con él y proyecta la tranquilidad que rodea a este caballero considerado el hombre que conoce todos los misterios de los clones el segundo actor de nuestra selección tiene todo el poder físico necesario para representar al poderoso y feroz búfalo dorado caballero aldevarán de tauro y por supuesto el actor que seleccionamos es el poderoso dave bautista el actor estadounidense de 50 años es todo un gladiador surgido de las filas de la wwe ha participado en series como shock smallville y trip tank en cine su participación en cintas tales como the house of the rising sun el hombre de los puños de hierro y riddick le permitieron llegar al universo cinematográfico de marvel studios en donde ha personificado a drax el destructor en cuatro ocasiones sus películas que no te puedes perder guardianes de la galaxia 1 y 2 spectre blade runner 2049 y stop frost el actor ha demostrado que tiene lo necesario para triunfar en la industria su físico es impresionante y verlo con la armadura de tauro imponente y demoledor sería todo un lujo y cabe recalcar que el actor puede proyectar la experiencia del personaje en el campo de batalla nuestro tercer actor elegido será aquel quien fue considerado como el caballero más poderoso de su generación motivo por el cual su descontrol lo llevará a ser el terrible y trágico saga caballero de géminis y estamos hablando nada más y nada menos que del actor jared leto el actor de 47 años quien ganara el oscar de la academia como actor de reparto por su gran trabajo en la película dallas buyers club inició su carrera cinematográfica participando en cintas como leyenda urbana la delgada línea roja y el club de la pelea después de haber trabajado con el maestro david fincher llegó a las manos del visionario director darán aronofsky en la película que le daría el reconocimiento del público y la crítica especializada requiem por un sueño donde el actor demostró su poder y histriónico al máximo sus películas que no te debes perder son chapter 27 obviamente requiem por un sueño mr nobody blade runner 2049 y la que le dio el oscar dallas buyers club porque seguido lo acabamos de ver en the outsider y próximamente lo veremos como el vampiro morbius para sony pictures pros amigos estamos hablando de la encarnación de un dios de un actor titánico con una gran capacidad histriónica ideal para llevar el antagonismo de esta trama su físico es el perfecto para el personaje de saga y con su poder actoral la dualidad del personaje sería brutal ahora seguimos con el turno del actor que seleccionamos para interpretar al caballero dorado que disfruta de las peleas y las masacres el caballero de cáncer máscara de muerte y estamos hablando del actor sam clofflin el joven actor británico de 32 años cimentó las bases de su carrera gracias a su participación en la cinta united piratas del caribe 4 y blanca nieves y el cazador su primer gran oportunidad fue participando en la edición número 75 de los juegos del hambre en la película en llamas donde interpretó a finnico de consiguiendo así que su estupenda interpretación lo posicionará como uno de los actores más prometedores de su generación películas del actor que no te debes perder los juegos del hambre en llamas sin sajo parte 1 y parte 2 el estigma del mal antes de ti y prima rachel y journey's dead porque seguirlo lo acabamos de ver en the twist y lo veremos muy pronto en la nueva versión de los ángeles de charlie y en love with and repeat pros su personalidad y su carisma son innegables el físico lo tiene puede ser encantador y a la vez sentirse muy superior con gran facilidad y por esto lo vemos como el principal contendiente para ser máscara de muerte actúa de forma excelente funciona muy bien con personajes ególatras y su sonrisa puede llegar a lucir muy irritante el próximo actor que aquí les presentamos será el encargado de darle vida al justo y explosivo caballero dorado de leo a lloros y en esta ocasión se trata del actor liam hemsworth el actor australiano de 29 años en muy poco tiempo ha logrado establecer su carrera en cine comenzando desde abajo con participaciones en presagio la última canción y los mercenarios 2 para llegar hacia el mundo pos apocalíptico de los juegos del hambre en el papel de gail dándose a conocer a nivel mundial y participando así en toda la saga sus películas que no te puedes perder amor y honor la modista la saga completa de los juegos del hambre y día de la independencia al contraataque porque seguirlo lo vimos recientemente en no es romántico al lado de rebel wilson y lo veremos muy pronto en killer man frost el actor lo tiene todo el físico la presencia el talento y su constancia para seguir evolucionando histriónicamente hablando y por lo tanto no vemos sin ningún problema como el león dorado dormido peleando por el honor de su familia su hermano y principalmente por atena toca el turno del sexto actor de nuestro titánico casting y para ser el caballero dorado de virgo el hombre más cercano a los dioses shaka seleccionamos nada más y nada menos que al actor army hammer el actor norteamericano de 32 años se dio a conocer a nivel mundial en la cinta red social bajo la dirección de david feature y sus participaciones en j edgar y mirror mirror lo llevaron a protagonizar la adaptación del héroe legendario del viejo oeste el llanero solitario sus películas que no te puedes perder son de man from uncle the breed of a nation animales nocturnos free fire y coby by your name porque seguirlo lo acabamos de ver en hotel mumbai y un once y muy pronto lo veremos en rebeca y dreamland pros el actor tiene un temple perfecto para este caballero su fortaleza y lo frágil que se ha mostrado en pantalla podría ser los principales factores para que tenga esta oportunidad de redimensionar a este personaje cinematográficamente hablando en cuanto a la actuación su talento es de los mejores de la industria no tendrá problema alguno al momento de no demostrar piedad los primeros seis caballeros dorados han sido revelados y para el siguiente personaje elegimos al actor que podría otorgarle su voz a la balanza del bien y el mal el caballero dorado de libra docu y estamos hablando del increíble actor donnie yen el actor chino de 55 años comenzó su carrera en 1984 participando en filmes tales como la furia del tigre el camino del dragón érase una vez en china 2 y el puño del dragón rojo sus películas que no te puedes perder son highlander en game play 2 héroe el rey mono el inicio de la leyenda robo one y por supuesto y por qué seguirlo lo vimos en triple x reactivated y lo veremos en la adaptación cinematográfica del videojuego sleeping dogs pros el actor es un maestro de las artes marciales su personalidad y carisma lo han posicionado en el gusto del público posee una gran sabiduría en las técnicas de combate cuerpo a cuerpo y es un actor con mucha experiencia y es por eso que lo encontramos como el indicado para prestarle su voz a este pequeño pero grandioso personaje a continuación para el próximo caballero dorado de athena conocido como el impacto escarlata milo de escorpio elegimos nada más y nada menos que al actor esra miller el actor de 26 años originario de new jersey tiene una de las carreras más exitosas de su generación comenzando su camino cinematográfico en películas como asuntos de familia beware the gunso everyday y otro día feliz su participación en la cinta las ventajas de ser invisible lo catapultó a las grandes ligas siendo su gran oportunidad sus películas que debes de ver son tenemos que hablar de kevin las ventajas de ser invisible madame bovary experimentos en stanford bridge train wreck y justice league porque seguirlo lo vimos el año pasado en animales fantásticos los crímenes de windlewood y se rumora que seguirá y volverá para el próximo proyecto en cine del personaje de the flash pros erra es una garantía de inicio en cualquier proyecto su madurez le ha permitido darle vida a personajes muy diversos llenos de sustancias que con su gran capacidad actoral carácter y profesionalismo han sido trascendentales pienso en lo personal que empata con lo que estábamos buscando para el caballero de escorpión esa perversa voluntad tan suya y nuestro próximo contendiente será aquel que le dará vida al pionero entre los caballeros modelo el caballero dorado a lloros de sagitario y por supuesto estamos hablando del dios del trueno el actor australiano de 35 años comenzó su carrera cinematográfica en el relanzamiento de la saga de star trek bajo la dirección de jay jay abrams y su trabajo en la escapada perfecta y cash le permitieron llegar a lo que sería su gran oportunidad el universo cinematográfico de marvel studios dándole vida al poderoso thor en siete ocasiones en donde ha tenido la oportunidad de redimensionar a su personaje de diversas maneras sus películas que no te debes de perder son the cabin in the woods thor avengers avengers infinity war rush en el corazón del océano 12 valientes y avengers endgame porque seguirlo próximamente lo veremos en el reboot de jay y silent bob le dará vida al luchador jordan para netflix y se espera que su camino continúe dentro de marvel studios pros el actor posee un físico impresionante en infinity war fue colosal y demostró la determinación necesaria que el caballero a lloros necesitará para salvar a la reencarnación de athena en este proyecto lo consideramos ideal para darle ese feeling tan épico al inicio de todo con una breve pero inolvidable participación y bueno para lloria y a lloros quisimos buscar los actores que fueran hermanos en la vida real y que proyectarán lo que estamos buscando el siguiente caballero de nuestro casting consideramos que tiene que ser interpretado por aquel que será el hombre que domina las artes marciales a niveles sagrados shura de capricornio y estamos hablando del actor aaron taylor johnson el actor inglés de 29 años se ha posicionado como uno de los actores más rentables de la actualidad comenzando su carrera en cine en cintas como shanghai nights el ilusionista y el mejor en 2009 con su trabajo en mi nombre es john lennon consiguió el papel protagónico de la película dirigida por el poderoso director matthew bong kickass dando el salto a las grandes ligas sus películas que debes de perder son chat room albert nox salvajes Godzilla animales nocturnos avengers la era de ultrón y the wall lo acabamos de ver en un millón de piezas pequeñas y pronto dará mucho de qué hablar con sus participaciones en la precuela de ginsman los hombres del rey y el proyecto fílmico más esperado del próximo año de tenet bajo la dirección del visionario christopher nolan pros el actor sabe muy bien su trabajo ha demostrado que puede con cualquier clase de personaje ha trabajado con directores de la batalla de matthew bong josh whedon david mckenzie doug lyman y el maestro tom ford entre muchos otros con esto como antecedente verlo como shura con el carácter que el personaje necesita es inevitable una de las batallas que jamás voy a olvidar de la saga de las 12 casas es la del caballero dorado camus de acuario y el actor elegido para ser el mago del agua y el hielo aquí se los presentamos y estamos hablando de nicolas holt el actor británico de 29 años cimentó las bases de su carrera con películas como un niño grande hua hua kiddo hood y furia de titanes llegando hacia las manos del director matthew bong en x-men first class donde interpretó a bestia por cinco ocasiones si tomamos en cuenta su cameo en dead puntos sus películas que no te puedes perder son mi novio es un zombi ya que el asesino de gigantes lugares oscuros mad max beauty world equals y collide porque seguirlo lo acabamos de ver en la favorita en tolkien dándole vida al escritor del señor de los anillos y en x-men dark phoenix pros para mí en lo personal considero que si hay una cierta similitud física con el personaje el poder actoral lo tiene el físico también su trayectoria lo avala y verlo en pantalla con su armadura dorada enfrentándose a yoga es algo por lo cual no podemos esperar sería apoteósico presenciar el cero absoluto y el último caballero dorado de nuestra selección ha llegado y el actor que decidimos será el guerrero orgulloso cuya belleza brilla entre el cielo y la tierra el caballero afrodita de piscis y es nada más y nada menos que el actor george webster el actor de 28 años originario del reino unido comienza su carrera en 2012 en las películas city of dreamers y en blood moon llegando así a su primer protagónico en la cinta blind date sus películas que no te debes perder son mi nombre es emily the brighton mob fométrica y la caída de los craze porque seguirlo su participación en la cinta for the red fue genial y muy pronto lo veremos en god speed in you pros este actor ha tenido mucha presencia en televisión por lo cual su rostro cinematográficamente hablando es nuevo en la industria tiene mucho talento histriónico las facciones de su rostro son algo femeninas y su temperamento es el ideal para este personaje tan difícil de castigar ya que encontrar a un actor que reúne estas características tan específicas del personaje no fue tarea fácil en esta situación no quisimos elegir a cara de levín o otra actriz para facilitarnos las cosas ya que terminamos con los poderosos caballeros dorados ahora sí teniendo solo 12 horas para salvarle la vida a saori comencemos esta épica batalla con nuestro world feature principal en donde la verdad vencerá todo el mal y con todo el poder llegaremos hasta el final con una nueva amenaza acechando al mundo toca el turno de la actriz que elegimos para darle vida a la nueva reencarnación de atena saori kido y estamos hablando nada más y nada menos que de la actriz mcdonnelly la actriz norteamericana de 18 años posee una de las carreras más prometedoras de la última década inició su carrera con participaciones en series de televisión como team toon future shock y prime time what will you do su trabajo en the sound of music life fue muy bien recibido por la crítica y llegó hacia el cine en la película de broken ones cinta que la catapultaría a disney estudios consiguiendo así el papel de addison en la película de disney channel zombies convirtiéndose en toda una estrella juvenil logrando la fama como toda una gran estrella del canal porque seguirla mec la está rompiendo con su participación en la serie american housewife y muy pronto la veremos en la secuela de la exitosa película de disney channel zombies 2 frost la actriz posee una belleza de ensueño a cuadro desaparece a quien sea lo más importante su talento está comprobado y si le añadimos a esta ecuación que su rostro es prácticamente nuevo puede ser el factor decisivo al momento de la elección a continuación revelaremos al actor elegido para ser quien interprete al humano de corazón más puro y hermano menor del santo de fénix el caballero de bronce sean de andrómeda y estamos hablando obviamente del actor timothy chalamet el actor originario de nueva york ha realizado excelentes trabajos en los últimos años su carrera comenzó en series como la ley y el orden royal paints y homeland dando el salto al séptimo arte con participaciones pequeñas pero importantes en cintas como hombres mujeres y niños interestelar world's friend y el paraíso perdido logrando ser nominado en el 2018 al oscar de la academia por mejor actor gracias a su trabajo en la cinta call me by your name sus películas que no te puedes perder rentales una vida miss stevens call me by your name hot summer night y lady bird porque seguirlo lo acabamos de ver en beautiful boy y pronto lo veremos en múltiples proyectos tales como little women the king dune bajo la dirección de denis villanier y la secuela de call me by your name pros estamos ante un actor de gran talento su personalidad nos encanta para tener la oportunidad de redimensionar a sean en esta cinta estamos de acuerdo en que su físico no sea súper musculoso por la constelación que representa pero no por eso tendríamos que elegir a alguien al cual no viéramos en el personaje su poderío actoral es impresionante y estamos seguros que en este papel el actor elevaría su cosmo al máximo ahora les presentamos al actor que será capaz de llegar al cero absoluto y darle vida al temperamental caballero de bronce yoga de cisne y aquí les presentamos al actor jeremy arvind después de su participación en la serie de live bites el actor de 29 años proveniente del reino unido comenzó su viaje cinematográfico con el pie derecho al estelarizar la adaptación cinematográfica del libro caballo de guerra bajo la dirección de steven spielberg ahora y siempre grandes expectativas un largo viaje y una noche en el viejo méxico le dieron lo necesario para confirmar por qué fue elegido para ser dirigido por el legendario steven spielberg sus películas que no te puedes perder la dama de negro 2 el mundo siendo corregido mala educación stonewall fallen y mamma mía ahí vamos otra vez porque seguirlo lo vimos en el club de los jóvenes millonarios y este año estará presente en paradise hills y entre la razón y la locura pros el actor supo proyectar en caballo de guerra la nobleza que un personaje como el de yoga necesita recordemos la situación de la madre del personaje el actor tiene mucha capacidad histriónica para llevar ese peso sobre sus hombros su temperamento es el que el personaje requiere y el físico lo tiene el caballero cisne queda en buenas manos nuestro siguiente guerrero en esta saga es aquel que posee el cosmos más agresivo y violento de todos los caballeros con un carácter forjado en el mismísimo infierno el caballero de bronce y de fénix y el actor que elegimos para personificarlo se trata nada más y nada menos que de tyler hecklin el actor originario de california de 31 años tiene una carrera tanto televisiva como cinematográfica en ascenso sus participaciones en la serie séptimo cielo grizzly rage mis chicos y yo y lincoln heights le dieron la oportunidad de participar en la cinta camino a la perdición del director sam mendes en cine ha participado en películas de clase b y del cine independiente como open gate melvin smarty y todos queremos algo y bueno el actor televisivamente hablando se sitúa en el gusto del público gracias a su papel en la serie team wolf en la que participó por seis años sus películas que no te puedes perder son camino a la perdición 50 sombras liberadas de domestics y bigger porque seguirlo lo acabamos de ver en la película de en came view y su interpretación de superman dentro de las series que conforman el a rovers ha sido espectacular próximamente escucharemos su voz en el remake de final fantasy 7 como el diabólico sephiroth pros primero que nada un factor muy importante para este personaje es el parecido físico la mirada del actor es muy poderosa el físico de poder lo tiene y la explosividad de icky también ha interpretado personajes bestiales y bondadosos por lo tanto conoce los dos lados de la moneda cumple con el carácter y la personalidad para proyectar la furia y el dolor con el cual el personaje vive día con día y consideramos que en base a nuestro criterio de selección tyler es la mejor opción llegamos a uno de los personajes más entrañables por lo menos para nosotros el caballero del dragón shiryu y para darle vida a este gran personaje elegimos nada más y nada menos que al actor ludi lin el actor chino de 31 años tiene una carrera que inició en el 2009 con su participación en múltiples cortos como los intrusos solitarios y broken sword en 2012 participó en la película torneo de navidad seguida por monster hunt llegando hacia formar parte de los guerreros elegidos por sordon de eldar en el remake cinematográfico de los power rangers sus películas que no te puedes perder el actor va comenzando su carrera es relativamente nuevo pero ha participado en aquaman gang young y en un minuto de nueva york porque seguirlo lo acabamos de ver en black mirror y se rumora que se encuentra muy cerca de protagonizar la nueva película de marvel studios shang chi pros el actor es experto en artes marciales sabe actuar en power rangers me impresionó su talento con el cual desarrolló al personaje y de inicio estamos hablando de un actor de mucha disciplina y eso no se encuentra en cualquier lado tiene un físico excelente para interpretar a shiu y sin duda alguna sería épico verlo masacrar a sus oponentes con el puño del dragón naciente y por fin llegó el momento de presentarles al actor que seleccionamos para ser el protagonista de esta épica saga el guerrero caballero de bronce portador de la armadura de pegaso que jamás se dará por vencido el valiente y feroz sella y aquí les presentamos al actor brenton twice el actor australiano de 29 años ha participado en series como slide y home and away en cine películas como charge you over save your legs y la laguna azul en despertar le dieron la oportunidad de llegar a producciones de mayor nivel oculus el espejo del mal la señal y maléfica le dieron la gran autoridad que necesitaba y así con su trabajo dioses de egipto y piratas del caribe la venganza de salazar el actor logró el reconocimiento del público y de la crítica siendo de lo mejor de ambas cintas sus películas que no te debes perder son el dador de recuerdos ride al ritmo de las olas office of rising y una entrevista con dios porque seguirlo actualmente lo podemos ver en el film una separación violenta dirigida por los hermanos gottse y su participación en la serie titans ha sido todo un éxito dándole vida al personaje del robin de dick racer como podrán imaginar la elección de sella fue la más difícil de este cast el perfil físico del personaje no es tan común en la industria y no estábamos buscando solamente un actor que le diera un aire o se pareciera físicamente estamos hablando de un personaje que tiene muchas cualidades y características que no cualquiera puede proyectar y por eso para nosotros brenton es el actor ideal su físico es perfecto su estatura entre en el rango su nivel de actuación es muy bueno y tienen la suficiente experiencia en el cine de aventura como para entregarnos a un sella apegado al material original y para nosotros sería increíble poderlo ver en pantalla atacando con la fuerza del meteoro Pegaso en el campo de batalla fancasters estos son nuestros actores elegidos para la versión live action de los caballeros del zodiaco si les gustó nuestro vídeo aquí les dejamos cuatro excelentes opciones más para que sigan disfrutando de lo que tenemos para todos ustedes aquí en el canal hasta la próxima nos vemos en el próximo video